Actitud, actitud, ese booty tiene actitud, actitud, la actitud, la actitud, la actitud Nosotros acelerados beats, más de tú, más de tú Fumando bambú, maestro kung fu, disfrutando como una actú, con una Barbie de Malibú Con la familia del barrio nos falta un piquitú, nos falta actitud, no hay diferencia entre la multitud Le tengo gratitud a mi familia y no tú, que te fuiste y no volviste como un bambú Vampiros tenemos la cruz, 147 en el baúl, bendecidos tenemos la luz Y hoy andamos en el bus, mañana en Jeep está blue, ah, yeah Yo estoy en el gang, tú ya estás en book, yo estoy puro, puro drug, ah Jagger y Dreadbull, me falta en el club, blue, blue, blue Yo y los míos estamos en modo plug, ah, yeah Tenemos cadenones como unos bulls, flexing a los Lakers y a los Chicago Bulls Tú sabes que tenemos la tools, no soy Popeye pero tenemos la verde y estamos fuertes como Hulk El rebelde de la escena tú dime The Adbull Que me perdonen pero de aquí no me voy, no estoy de humor Para amistades y falso amor, eso ya pasó Tú estás mono, mono, laslo, yo estoy guaso, guaso, mono, Mario Don Carnar lo sabe, aquí respeten los rangos Estamos Durango, lo saben los collas, los camas y hasta mi cumpa el chapaco Estamos Durango, el abuelo porque sabe quién está durando Estamos Durango, si le gusta esa guasa porque estamos Durango Tu trapper de moda estaba de pasada porque era un chango Estamos Durango, si lo estás aceptando, estás madurando Ah, yeah поряд No carpa tan, yeah Estamos Durango Estamos Durango Estamos Durango Estamos Durango Estamos Durango Estamos Durango Ay